Seguidor nos pregunta, ¿qué pasa si repito mucho 1 y 2 en un carro automático? En vez de andar en de 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, ¿se echa a perder la caja? O sea, en los carros automáticos, no pasa absolutamente nada. Acá lo único que ustedes están haciendo es jugar con la primera y la segunda del carro automático. O sea, el carro automático tiene su 1, su primera y su segunda. ¿Sí? Como ustedes van en drive, pues claro, él va en primera, segunda, ya cogen más aceleración, sube a tercera, después, bueno, si cogen aún más velocidad, sube a cuarta. ¿Sí? Y si ustedes frenan, vuelve y baja a segunda, el carro automático lo hace solo en modo drive. Pero si ustedes lo hacen manualmente, 1 y 2, pues el carro simplemente les hace caso y listo. No tiene ninguna contraindicación. Lo único podría ser que el carro va a comer un poquito más de gasolina, por ir en las relaciones más bajas, donde tiene más fuerza, pero asimismo va a consumir más gasolina. ¿Listo? Es lo único que va a pasar. Pero si se puede, no, no, no va a pasar nada con que usted juegue con primera y segunda. ¿Y eso qué con esa caja? Miren. Bueno, aquí vuelvo a primera, a primera, para pasar a medias en el paso. Y listo, pasamos a segunda. Se maneja como un carro manual, más o menos que le meten un primerazo por ahí hasta 30, si van subiendo 30, 35, listo, va a la segunda. Y a 60, 70 le meten tercera, ya vamos a 60, ya vamos a la curva de 60, entonces lo dejamos en segunda. ¿Listo? Eso es todo, señores. Eso es todo. Así se maneja una caja automática, bien convencional, en una carretera sinuosa. Y el carro va subiendo, delicioso. 70, 80, rico. Si les da más recta, miren, aquí hay una buena recta, miren, aquí si lo podemos pasar a D3 Overdrive. Miren, rico, listo. Llegamos a 80, llegamos a la curva, bajamos a segunda. ¡Chévere! Poitico de freno aquí le aplicamos, vamos subiendo, más que todo en la subida impere el acelerador, al igual que lo haríamos en un carro manual, impere más que todo el acelerador. Miren que, creo que en toda la subida hemos usado una vez el freno. Miren, tercera nuevamente, ahí ya subió a tercera. Y ahorita cuando lleguemos a la sección de curvas, freno, bajo a segunda, se sostiene un poquito el carro con la caja y giramos riquísimo. Listo, ahí está. Así se maneja una caja automática en una carretera sin moza. Bueno, para los que quieran clases presenciales conmigo, claro que ahí se están dictando. La información únicamente sea por Instagram, arroba Vicentico, raya al piso B3. Los que no viven en Bogotá o yo no les responda por Instagram, no me preocupen. También les tengo mi curso virtual en Patreon, que es Patreon. Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender a manejar. Esto está súper chévere, súper genial, súper fácil de entender. También subí el examen final para tomar las clases de conducción. ¿Listo? En el último video de esos 40 que hice. Para que lleguen súper preparados ya sea para su examen o para conducir ya en el día a día. ¿Listo? Abajo como comentario destacado les estaré dejando el link para que ingresen a mi curso virtual. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.